Y entonces me marché para la Argentina. Subía, había, no pasaba el tren de España en un asalto de Francia. Había de pasar cerca de un kilómetro a pés. La primera cosa que aprendes es decir, uy. A veces su jefe reñía, me pensaba que me reñiría. Yo decía, uy. Él, por la cara que ponía, decía, esta mujer era tonta. Es muy difícil no saber un aereómano. Aquí en este caso, dos seríamos, por claro. Es gallego más castellano. Papá tuvo cuatro años sin ir a España. Dijo que mientras que no tuviera algo, de cartas que no volvían. Que pedísemos a marchar y no dejara quedar a nos. Y de verdad, yo estoy contentísima aquí. Esa es mi historia, tuve un herido de 15 años más robusto de mi vida. Fantástico.